W1C Cardinal Yo, es MC Bizner, es Sublime Producciones Ataque por sorpresa, golpe recto a tu cabeza Aquí Hip Hop se manifiesta, tu ritmo popero apesta Aquí la moda no se acepta, de hora es la preferencia No hay quien frena ni doble, esta resistencia Se hace con paciencia, con orgullo y mucha ciencia SRP de calle, con estilo a detalle Evitamos el defecto, por mi rapa y descontento De ceremonia soy maestro, de ataque receptor No los tomo en cuenta y eso les causa dolor Me mantengo en mis asuntos, el Hip Hop y yo vamos juntos Mi estilo me lo gané a pulso, no busco dinero Esto no es un concurso, en el micro mi discurso Represento Sublime, aunque les cause disgusto Y me miran con rencor, y es que desde que empecé en esto De sus bajas autoestima soy factor En el escenario soy tractor, nada frena este motor Vienen a buscar pelea, MC's de cartón Los desbaratos solo son mierda, no pueden con mi colectivo Por más envidia que tengan, envidiosos quieren debatir Es lo que me cuentan, estoy en el Padrino Records Esperando para cuando vengan Y es que solamente hablan los tienes enfrente Y no se les salen las palabras Aquí sobran los huevos cuando quiera usted calarse Me llaman el nuevo cinco años en este desmadre Diez escuchando rap Tumbo en meses falsos con dos frases Mira no es calamidad Vienen a retarme pero no tienen estilo Quieren que desista pero mírame aquí sigo Buscan intimidarme pero nunca desespero Si buscan batalla MC's aquí los espero Y es que no son contrincantes, solo perros ardidos Por más que lo intenten nunca podrán conmigo Continúo y me mantengo con el mejor sonido Críticas y ofensas me tienen sin descuido Continúo tranquilo en esto del rap Y es que por más que lo intenten no me pueden alcanzar Todo tu puto disco lo mejoro con un track Toda tu puta trayectoria la juego con un freestyle Nada frena este cabrón por más que hables Trabajos mediocres siguen siendo lamentables Disney no tiene rivales Pero muchos envidiosos por mi estilo incomparable Mi hip hop supremo no soy el primero Simplemente es MC Disney a.k.a. huevos de acero Cuando quieran batalla mediocres aquí los espero Vienen a retarme pero no tienen estilo Quieren que desista pero mírame aquí sigo Buscan intimidarme pero nunca desespero Si buscan batalla MCs aquí los espero Vienen a retarme pero no tienen estilo Quieren que desista pero mírame aquí sigo Buscan intimidarme pero nunca desespero Si buscan batalla MCs aquí los espero Yo MS Disney Sublime Producciones El Padrino Records Ya lo sabes